Bueno, lo prometido es deuda, ¿no? Rapidito, regresamos con más de tres días. Rapidito, son comerciales y ahora vamos a hablar de algo delicioso. Muy delicioso y obviamente para empezar a hacer los planes del fin de semana. Bueno, les cuento que en Bogotá se presentaron hace poco el nuevo Café El Cielo. Café El Cielo. ¿Cuál es este? Yo quiero ir. Mira, el CEO es el llamado Niño Genio de la Gastronomía Latina, Juan Manuel Barrientos. Él estuvo conversando con nosotros sobre la importancia de la industria del café y su crecimiento en los últimos años. Juan Manuel Barrientos, conocido como el Niño Genio de la Gastronomía Latina, presentó en Bogotá, Colombia, el nuevo Café El Cielo. Una alianza con la marca Matiz que pretende resaltar los más altos valores del grano local. Es un proceso que llevamos elaborando dos años desde que empezamos a construir el proyecto. El proyecto tiene tres componentes. Uno es la sinergia y la unión de las dos marcas de Matiz y del Cielo. Lo segundo es el componente del café de origen. Es un café que viene de los farallones de Citará. Es el suroeste antioqueño que es la tierra de mis ancestros. Y para mí era muy importante que tuviera ese componente de que viniera de este lugar y que fuera un café de origen. Tiene un componente también social porque este café viene producido por 660 familias de allí, de los farallones de Citará. Y el tercero es que al final del día un café cuando entra a una tostión es a cocinarse. Entonces las curvas de tostión son digamos que los grandes secretos de las empresas de café del mundo. Juan Manuel lleva más de un año haciendo catas de café y desarrollando curvas de tostión cocinada por él. Esta fue la razón principal para designar este producto como café gastronómico de autor. Para el dueño de los restaurantes El Cielo, que tiene puntos en Bogotá, Medellín y Miami, la industria del café en Colombia ha crecido y se ha fortalecido en los últimos años. El segmento del café ha venido creciendo mucho. Colombia cada vez toma mejor café, aprende a tomar mejor café. Antes el café de Colombia era el mejor del mundo, pero salía a toda exportación. Y hoy somos grandes consumidores de café, de café excelso, de café premium, de cafés de origen. Entonces yo creo que los colombianos empezamos a sentirnos orgullosos de lo nuestro en muchos temas. Y el café es uno de ellos y este es un ejemplo del mejor café. Juan Manuel Barrientos es reconocido como joven líder de paz latinoamericano. Ha llevado su arte culinario a las zonas de mayor conflicto de Colombia, ofreciendo su experiencia en la capacitación culinaria de soldados heridos en combate y jóvenes desmovilizados de las guerrillas. A través de su cocina ha ayudado a generar procesos de perdón y reconciliación, lo cual lo ha convertido actualmente en uno de los líderes de paz más importantes del continente con su proyecto En el Cielo estamos cocinando la paz de Colombia. Para conocer más de este y otros proyectos del Cielo, puede ingresar a la página web www.elcielorestaurant.com Ese te va a hacer un reto.